¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vamos a empezar con lo divertido! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, por lo que sea Ha sonado un pitido como de censura Me gustaría saber qué piensa Kate ¿Acaso no tengo derecho a opinar? Así no es como funcionan los contratos Además, ¿de veras quieres quedarte aquí? Sin público, sin chapas, sin nadie con quien hablar Dios, ya lo pillo Buena chica, ella se apunta, ¿tú qué dices? Claro, no me vendría mal alguien que me cubra Bien, trato hecho, toma, acepta esto Los honorarios del exterminador del último combate Oye, para el carro ¿Qué será de ti si no me tienes a mí cerca? No te preocupes por mí Pienso arreglar este sitio Y espero encontrar a una clientela menos sanguinaria Ahora fuera de mi vista Ya no eres bienvenida aquí, pajarita Eres un hijo puta de cuidado ¿Lo sabías, Tommy? Dime algo que no sepa Bueno, pues ven a buscarme cuando quieras ponerte en marcha Hola, Kate Entonces, ¿podemos partir? Adelante Ya era hora de salir de aquí Vamos Oye ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Creo que ya iba siendo hora de dejarlo Me iré Pero no te voy a mentir y decirte que me parece bien Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme Vale Vale Un montón de misiones activas, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Yo las voy vendiendo. ¿Qué? 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 Y ya está. 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 Y ya está.